Miren, ¿quieren algún ejemplo de sectarismo? Que esto es muy de nuestros días. En Pobla de Segur, que es el pueblo natal del ministro Borrell, los partidos independentistas quieren hacer una consulta para rebautizar el paseo que lleva el nombre del ministro. Le pusieron una calle y el ayuntamiento de mayoría soberanista propone que se llame paseo Oriol Junqueras. Yo creo que a Borrell no le va a detener una calle o no tenerla. Y desde luego, si la expresión popular de tu propio pueblo hace eso, pues que se vaya al pueblo donde le quepa también o que se meta la placa.